Bienvenidos a Ella dice. Si eres de los que aman el cine, seguramente en muchas ocasiones te habrás preguntado cómo le hacen los escritores para crear a todos esos fantásticos personajes que aparecen en nuestras cintas favoritas. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensamos, usualmente estos personajes no solo son fruto de la gran imaginación de los escritores, ya que la mayoría de ellos surgen a partir de personas reales, que por diferentes razones llegan a convertirse en fuente de inspiración. Hoy te presentamos en Ella dice 10 personas reales que están detrás de grandes personajes clásicos del cine. 10. Anna Wintour detrás de Miranda Priestley. Seguramente esta muchas chicas ya se la saben. En la película El diablo viste a la moda, el personaje de la inigualable Meryl Streep fue estructurado basándose en la vida de Anna Wintour, la actual directora de la revista Vogue USA, una de las mujeres más importantes y poderosas del mundo de la moda, quien, según dicen, tiene la misma fría y dominante personalidad que Miranda Priestley. 9. John Nethyship. La inspiración de Severus Snape. El profesor Severus Snape, el famoso maestro de Hogwarts en la saga de Harry Potter, fue otro que surgió a partir de una persona real. Se dice que la escritora J.K. Rowling se inspiró en un profesor de química que tuvo en sus años de estudiante para crear a este personaje. Lo más curioso es que cuando Nethyship lo supo, declaró, me siento horrorizado. Sabía que yo era un maestro estricto, pero nunca imaginé que fuera tan malo. 8. Ed Gaines. La inspiración para Norman Bates, Buffalo Bill y Leatherface. Bates, Bill y Leatherface son algunos de los asesinos más escalofriantes del cine de terror, y tal vez esto se deba a que todos ellos se crearon a partir del mismo siniestro personaje, Ed Gaines, un asesino estadounidense que acostumbraba a profanar tumbas de personas recién fallecidas para poder quedarse con su piel y sus huesos. Luego de ser capturado, este hombre pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. 7. Hiram Bingham III. La inspiración de Indiana Jones. El personaje principal de la saga creada por George Lucas y dirigida por Steven Spielberg, es un explorador con un fuerte sentido de la aventura, que se originó a partir de Hiram Bingham III, un científico, arqueólogo y político que al igual que el personaje de Lucas, enseñaba historia y politología en Princeton. Como Jones, Bingham fue especialista en Sudamérica y pasó a la historia, gracias a que en 1911 redescubrió la ciudad sagrada de los incas, Machu Picchu. 6. John Gray a Dorian Gray. La historia de el joven narcisista que vendió su alma para poder permanecer siempre joven, mientras que su retrato iba envejeciendo año con año, fue escrita en el siglo XIX por el afamado poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde. Se sabe que en algún punto de su vida, Wilde sostuvo una relación romántica con un poeta inglés llamado John Gray, por lo que muchos historiadores literarios suponen que él fue la musa que sirvió de inspiración al escritor para crear a este personaje. 5. Forrest G.O. Thomas a James Bond. Bond, el espía británico secreto que posee un gran carisma con las mujeres y que prefiere sus bebidas agitadas y no revueltas, es un personaje que fue creado en 1953 por el escritor Ian Fleming, y es uno más que tuvo su origen a partir de una persona real, Forrest G.O. Thomas, un agente ejecutivo de operaciones especiales, activo durante la Segunda Guerra Mundial. Fleming ha dicho que Bond se basó en un compuesto de todos los agentes secretos y tipos de comando que conoció durante la guerra, aunque sin duda fue en G.O. Thomas en quien se inspiró principalmente. 4. Albert Einstein, quien sirvió de inspiración para el Dr. Brown. Si alguien nos pidiese que pensáramos en un científico genial con aspecto despreocupado y el cabello cano y despeinado, seguramente en nuestra mente aparecerían dos opciones, Albert Einstein y el doc Emmett Brown de la fantástica cinta Volver al Futuro. Pero esta no es ninguna coincidencia, ya que para crear al mítico personaje que interpretó el actor Christopher Lloyd, los escritores se basaron casi totalmente en el famoso científico ganador del premio Nobel. 3. Kit Richards, la inspiración para el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Dicen que para interpretar al famoso capitán Jack Sparrow en las películas de Piratas del Caribe, Johnny Depp intentó imitar la manera de caminar y los gestos de Kit Richards, el famoso guitarrista de The Rolling Stones, de lo cual también surgieron algunos otros detalles del personaje, como su amor por las bandanas y los anillos. Por ello, cuando Johnny supo que la producción estaba buscando a un actor que interpretara al papá de Jack Sparrow en la tercera entrega de esta historia, no se lo pensó dos veces y de inmediato sugirió a Kit Richards. 2. Gozo Yoda, quien sirvió de inspiración para Yoda en la guerra de las galaxias. Según una versión, los prototipos de Yoda fueron unos maestros japoneses de artes marciales. Muchas personas mencionan a Gozo Yoda, uno de los principales adeptos de Aikido del siglo XX, creador del estilo Yoshinkan. Aunque este hombre era muy bajito de estatura, eso no le impidió dominar las artes marciales, pues fue un maestro innato que educó a muchos maestros de Aikido muy reconocidos. 1. Maurice Tillet a Shrek Aunque en este caso hablamos de un personaje animado, sin duda vale la pena mencionarlo. Según los creadores de Shrek, el aspecto del ogro verde protagonista estuvo totalmente inspirado en Maurice Tillet, un hombre que se hizo famoso debido a que padecía acromegalia, una rara enfermedad que hizo que las proporciones de su cuerpo se desequilibraran. Debido a que poseía una gran fuerza física, Tillet logró convertirse en un luchador y ganó éxito bajo el seudónimo de El Ángel Francés. Según sus contemporáneos, a pesar de que su aspecto era brutal, Tillet tenía un corazón muy bondadoso, igualito al del ogro verde que todos conocemos. Ahora, cuéntanos, ¿recuerdas a algún otro personaje que haya sido basado en una persona real? Saludos a Jarlene Skeret, Mila Chandia Jiménez, Pati Pérez, Carolina Hernández, Eileen Osorio, Mondadientes Cristi, Megumi Valdivia que nos saluda desde Canadá, Alan Noel y a Denise por comentar nuestro video. 8 comedias exitosas que adoras sin saber que son remakes. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, hasta la próxima.